¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, I swear. Vamos otra vez, please. ¡Vamos a ir! ¡Pérame, Gina! ¡Alguien está prometiendo! ¿Se necesita reo? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Dale! ¿Quieres eso? ¡Dale! ¡Hay que esperar a los polis! ¡Aguate fuerte! ¡Porte fuerte! ¡Una! ¡Que va a empezar! ¡Pues espero! Todo es en el mismo tiempo. Una, dos, tres.